Welcome to the remix Cartel Boys Multimedia Records Cartel Records Can Yankee Presenta Masivo Los tres fenómenos del movimiento urbano Prestige Yande Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el limbo This is the remix Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el limbo Esto está como, como pa Como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Como da mi gente Nos favorece el sol Conciado y el calor No puedes darme Su, 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 ma Esto está como, como pa Como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De parte y de frente Nos favorece el sol Conciado y el calor No puedes darme Una dinastía Tienes la receta secreta Que me saca del planeta Cara, cuerpo, rica, con flora Limp, bol Y se puso a jugada La trampa se pone en la capa Se maquilla, se pone guapa Ella se siente en otra etapa Esta noche tú no te escapas La gerencia Si me anabulea Me le pego, pego, pego Se calienta Y coge fuego, fuego, fuego Vamos congelen Ritmo, cintura, rodilla, el piso Va y pasa el limbo Vamos congelen Ritmo, cintura, rodilla, el piso Va y pasa el limbo Ritmo, cintura, rodilla, el piso Tienes la receta como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Sufoga, mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Toma y caballero, chandel Sufoga Tienes la receta como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De parte y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor Yo puedo estar mejor Vamos a pasar, pasar, limbo Hasta abajo con el limbo Un chaco limbo, limbo Pensí que me sigue el ritmo No importa las banderas Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Si me nebulea, me le pego, pego, pego Se calienta y coge fuerte Llegando de alubado Busando la temperatura Y yo te vi bailando el limbo De la erica puesta en la esquina Y el par de bocinas Todos llegarán con el ritmo Porque el calor Me cuesta como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente De espalda y de frente Nos vamos desde el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, ma, 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 ma Se preguntarán como lo hace Por el bien de género Era necesario Llenado, ma, ma, ma W, Yandel, Daddy Los fenómenos W con Yandel, Daddy Yankee Poniendo la magia a la música Nosotros creamos los niveles Y también nos sobrepasamos Y también nos sobrepasamos